La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió, tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y tratando de disuadir, Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, resprendió a Pedro con estas palabras, Apártate de mí Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor Buen día amigos de Radio Natividad. Compartimos el Evangelio del Día, San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. Y San Marcos nos ofrece aquel momento donde Jesús hace una pregunta a sus discípulos. Y hoy también hace esta pregunta a todos nosotros. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y debemos responder personalmente. Lo hizo sus discípulos. Nosotros también somos los discípulos de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Podríamos dar una respuesta de lo que hemos escuchado de otras personas. Bautizados o no bautizados, podríamos decir lo que hemos escuchado del Papa, del Obispo, de los sacerdotes, de una religiosa, de un catequista. Y así también los discípulos respondieron. Unos dicen que era Juan el Bautista, otros que Elías y otro alguno de los profetas. Pero entonces Jesús les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Una pregunta personal. A nuestro corazón, a cada uno. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Nos dice Jesús. Y para responder esta pregunta de Jesús, realmente debemos tener una experiencia de encuentro con Jesús. Para crear nuestro criterio, nuestra respuesta propia, nuestra opinión personal, para compartir la experiencia que tenemos de Dios. Si no sabemos responder, ¿Quién es Jesús? No hemos tenido una respuesta, no hemos tenido una experiencia, no hemos tenido un momento especial con Él. No hemos tenido la oportunidad de saber quién es Jesús. A pesar de que Él se nos ha revelado, de que Dios nos ha revelado a su Hijo, su amor, su misericordia. Allí está la respuesta. Pero si no lo hemos vivido, no lo vamos a poder expresar desde nuestro corazón. Esta presencia de Dios en nuestra vida. E incluso para responder quién es Jesús, debemos nosotros renunciar a lo que somos. Renunciar a nosotros mismos. Renunciar a las cosas que nos ofrece este mundo y ser capaces de cargar con la cruz también. De llevar los sentimientos de Cristo en nuestro corazón y de esta manera poder responder quién es Jesús. Y la respuesta que damos a Jesús es la respuesta que damos en nuestro testimonio de vida cristiana. En el compartir de la fe. En las obras de la misericordia. En la enseñanza que también damos a nuestro prójimo de quién es Jesús, con lo que hacemos y con lo que decimos. Este día San Marcos nos invita a que respondamos a Jesús. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Nos dice Jesús. Respondamos desde nuestra oración, desde nuestra experiencia con Dios, en nuestra oración de la lectura de la palabra, de la vivencia de los sacramentos, de nuestro compartir con el prójimo quién es Jesús. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.